¡Oh! Que salga a buscarte Que mueres por mí Y quieres abrazarme Te amarre en mi pecho Te sienta en mis manos Te diga te quiero Si me extrañas tanto Pronuncias mi nombre Y en esas noches lloras Te falta tu hombre Si él sabe que insisto Que estoy en tu vida Desde hace algún tiempo Yo soy la salida Si tú no lo quieres Decídete a tiempo y escapa No juegues a decirme Que lo amas No quiero ser más bandido De aquello tan prohibido Que mata Si tú no lo quieres Decídete a tiempo y escapa No juegues a decirme Que lo amas No quiero ser más bandido Si después de lo prohibido Te marchas ¿Para qué juegas a decirme Que lo amas Si hay lleno en tu cama? Si él sabe que insisto Es una ironía Que sigas viviendo Con tantas mentiras Si tú no lo quieres Si tú no lo quieres Decídete a tiempo y escapa No juegues a decirme Que lo amas No quiero ser más bandido De aquello tan prohibido Que mata Si tú no lo quieres Si tú no lo quieres Decídete a tiempo y escapa No juegues a decirme Que lo amas No quiero ser más bandido Si después de lo prohibido Te marchas ¿Para qué juegas a decirme Que lo amas? Si hay lleno en tu cama